Falcon Store Software. Esta empresa subió en el mensual un 138,39%, es decir, en enero de 2023, pero teniendo en cuenta un año para atrás ha caído un 7,14% y en los últimos tres años ha perdido un 55,68%. Es una empresa de software que lo que hace es ofrecer soluciones de almacenamiento de datos empresariales. Su principal producto es un sistema de gestión de almacenamiento de datos que permite a las empresas simplificar y optimizar su infraestructura de almacenamiento, mejorar la eficiencia y proteger sus datos importantes. Esta empresa se especializa en tecnologías de almacenamiento virtual, recuperación de desastres, migración de datos y protección de datos.